Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidos a un video más aquí en el portal de Tosi Temazcalpuli. El día de hoy me encuentro entre los límites tanto de Naucalpan, Atizapán, me dijeron de otro lugar, no me acuerdo, pero es, este, ¿cómo se da? Se me fue el nombre de este lugar, pero bueno, también cercas de Toluca. Aquí es la comunidad o el municipio de Isidro Favela, en el Estado de México, y vamos a realizar una siembra de nombre a nuestra gran amiga Angélica. Normalmente cuando se hacen siembras de nombre, ustedes ya saben todo el protocolo, todo lo que se requiere para una siembra de nombre, porque al fin de cuentas es como un implante, digamos, de una memoria ancestral de el nombre de tradición que le corresponde por hora de nacimiento, día de nacimiento y fecha de nacimiento. Aquí ya se eligió, obviamente me dieron varias opciones, nuestro tonal poke, que dejo los datos en la descripción por si requieren, que luego vamos a entrevistarlo para que nos hable con más profundidad sobre este tema. Y también va a ser importante aquí hablar a la familia sobre todo lo que se está desarrollando, porque no están en la tradición. Como les menciono, es claro que se les hace algo extraño, muchos de los familiares vienen de fuera, y es claro que hablarles de estos temas no es como un rescate realmente, es como una integración que ella quiere hacer a su vida, y ¿por qué? Porque ella hoy cumple 52 años, un retorno solar. Recordemos que todos los ciclos hablan de una energía, y ya hemos hablado que cada, si nos basamos en cuestiones numerales, cada número nos va a dar una pauta, un aprendizaje, y que se va por medio de ciclos, va desde los 7, 7 ciclos, 9 ciclos, 13 ciclos, son como los que se movilizan mucho más. Obviamente los ciclos de la luna que son de inmediato, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De 28 días, entonces esos son como más inmediatos, pero los que son más, hasta cierto punto, más severos, en el sentido de nuestro aprendizaje evolutivo, en este aprendizaje, en este plano terrestre, para ser conscientes a lo que venimos a realizar, como una misión de vida, un aprendizaje, obviamente era en base al tonalama, a la cuenta calendárica, entonces, al realizar este tipo de estudios, antiguamente, al momento de nacer, se daba esta enseñanza a los padres, sobre todo, para que, digamos, la criatura en sí, tuviese las herramientas para desarrollarse con plenitud, como ya sabemos, todo eso se pierde en el polvo del tiempo, y una vez que se pierde, es claro que se carece de identidad, es decir, ya lo he mencionado, creo que sí, no me acuerdo, pero que, digamos, alguien nace en la actualidad, y obviamente va a carecer de sentido, de identidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Por dónde nos vamos a dirigir ante la vida? Nos vamos a ir por las apariencias, ser médico, ser abogado, ser algo que llame un arquitecto, pero a lo mejor no se tiene esa energía, solamente se está yendo por la parte material, el 52%, por la apariencia financiera, en el sentido de que, ah, eres abogado, vas a ganar muchísimo dinero, y no sé qué tanto, hay muchos abogados, no necesariamente están ganando mucho dinero, pero hay unos que sí, porque tienen esa capacidad, pero hay otros que no, que dudan precisamente de esas capacidades, porque después encuentran en su vida algo más que los llene, y para eso era el propósito de una lectura, en Grecia estaban las pitonizas, y que también hacían estas lecturas para saber el encauce de las criaturas, para evitar el desgaste energético de andar buscando por allá y por acá, eso se perdió definitivamente, y por ejemplo también en las cartas astrales también hay como una, digamos, asesoría vocacional astrológica, y esto ha sido utilizado en todas las culturas. En este día, de igual manera, entregamos un tonal, vamos a entregar un otro tonal, un nombre de tradición, y ese nombre que le vamos a entregar, a llamar ese espíritu, esa esencia para integrarla a Angélica, obviamente va a hacer cambios importantes internos, físicos, a lo mejor no son tan evidentes, pero el cambio es más interno, porque estamos hablando del tonal, estamos hablando del espíritu, ustedes ya saben todo el protocolo que se lleva, los padrinos, el ritual, la ceremonia al momento de estar poniendo el Tlalmanali, los elementos de la naturaleza, porque son los que nos van de alguna manera a ser como los padrinos energéticos ante este ritual ancestral. Ahora iniciamos el protocolo de la siembra de nombre, empezamos con la parte de ceremonial del Temazcal, aquí todo el adorno, aquí adentro de la cabaña, donde se pueden quedar, digamos, las personas, por supuesto se renta este lugar, vamos a dar un tour. Y aquí es donde me quedo, miren, en esta cabaña, está allá abajo la chimenea, el Temazcal, que anoche se puso la chimenea, porque estaba haciendo frío, un espejo, las puertas, la vista maravillosa aquí, bosque, está la carretera, se tiene toda la vista, se está calentando el Temazcal, y ese es todo el lugar, allá va a ser la ceremonia. Vean toda la belleza que tiene este lugar, por si quieren venir aquí a realizar su ceremonia, algún retiro, hay alberca, aquí está la cabaña, que está de aquel lado, y área para el ritual de siembra de nombre. Y bueno, en lo que delegamos responsabilidades, vamos a ver la preparación del Temazcal para su desarrollo, aquí poniendo ya todo lo que es necesario para entrar a esta ceremonia previa. Y bueno, vamos a entrar al Temazcal, Cali, Teo, Olín, Casa de Energía en Movimiento, y ya ven como unas 15 personas, ¿verdad? Más o menos, lo que me llama la atención es lo práctico que es, Temazcal, digamos, curativo, un Temazcal, digamos, también social, y cuando no tenemos quien nos ayude a traer el agua, a traer las piedras, sobre todo es muy pesado, este está, este está, este está genial, poner la llave aquí para llenar el agua. Digo, los que son de tradición, así de eso no es de Dios, pero al fin de cuentas, hay que ver la practicidad. Recordemos que el Temazcal es un elemento ciertamente laborioso, y cuando no tienen ayuda, tenemos que usar los recursos que tenemos a la mano, y esa se me hizo una muy buena idea, para un tipo de Temazcal más terapéutico, incluso social, y es para. Y el protocolo del Temazcal, que es el sahomear, antes de entrar a este Temazcal, digamos, es como la purificación, que ahorita se está utilizando, para todo tipo de ceremonias, digamos, entramos al Temazcal como un método de purificación, limpieza energética, limpieza emocional, para estar como más armoniosos, más ecuánimes, más amorosos, para esta ceremonia. Ya después, lo que venga, ¿no? Porque no todo va a ser amor todo el día, van a venir sus retos. Y aquí ya explicando un poco la cosmogonía a los familiares, de lo que simbolizan, tanto los nombres, la energía, por qué se sahomea, por qué se hace ese recorrido, cuál es el eje de la vida de la persona, por qué ella decide a los 52 años hacer este cambio, que va a cambiar internamente, va a movilizar y va a adherir ese nombre en estos próximos días y toda esa energía que la familia debe de alguna manera entender qué es lo que está realizando, cuál fue el propósito de este desarrollo. Digamos, dedicarse a la tierra, desde pequeños se les orientaba y en todas las culturas, por qué sea natural que tenemos. Cuando llega, digamos, la invasión religiosa o invasión, de alguna manera sistemática, que generó que se perdieran y se pusieran nombres bajo las regencias de un santo o del calendario gregoriano. Y ya se llama uno Teresa, Torebio, no sé qué tanto, pero no son identidad, no tienen la frecuencia. Van a tener una energía, por supuesto, pero hay veces no se elige bien. norte, sur. Son energías que podemos decir de la tierra, el agua, el aire. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo. Bye. Bye.